... No había una de todas las bandas, aparecieron ahí y la hubiera sido así. Claro, pero este día que es un segundo canta así. No hay que ver la plancha para no lograr. No, estamos ahí. No, y se nos vemos. ¡Ay! ¿Qué hicieron para acá? Bueno, ahí por lo menos están cortando la calle tres pacos. Tres reciban, no siquiera uno. Tres. Y es lo mínimo que pueden hacer. Estaban todos ahí. Y los otros se nos quedan. Con las manitas en los bolsillos. Sí, acá está. Está bien, está bien. No, está bien. Gracias. ¿Una pregunta? Señor.